Con las preguntas simples Los participantes deberán ser veloces para pulsar y contestar la mayor cantidad de preguntas posible y cada pregunta correcta suma 10 puntos Ya, comenzamos y arrancaba la música y no entraba la... Estábamos parados y no entraba la placa No, no tiene que hacer nada Son preguntas simples con pulsador, el viejo y querido pulsador Funciona esto, ¿no? El primero que... Sí, sí, sí Cuando ya aprieta uno y le digo quién es, el otro ya deja de funcionar, se anula automáticamente Por ejemplo, en este caso Ahora pasan unos segundos Vos no lo estás viendo Y ahora se va a dar Bien, estamos listos entonces, señores y señores 10 puntos para cada uno Recuerden que el gran final es con Rápido y Furioso Cada batería otorga 50 Podemos jugar hasta morir Hasta que arranque de amanecer en el campo a las 6 de la mañana el día siguiente Los pastores, están los pastores mirando Primera rueda y dice ¿Cómo es apodada la selección nacional de handball masculino? Sí, Marta Los agradeadores Sí, señor, correcto El nombre de pila del periodista deportivo conocido como Macaya Márquez Fernando Carlos Enrique ¡Correcto! Sí, correcto Estoy como al sol, Pepo ¿Qué me hiciste? Por Dios Por favor Ya no veo Soy un señor mayor ¿Ves? ¿Se da cuenta que tengo 47 años? Tengo una linterna del agua Ay, Dios mío ¿Qué deporte practicaba profesionalmente José María Gatica? Fernando Boxeo, señor Por supuesto, señor ¿Cuál fue el primer país de Europa que fue sede del Mundial FIFA de mayores? O sea, el... Dale, Marta Dale, tú abajo, dale Ninguno pierde puntos con lo cual puede arriesgar ¿Sí, Marta? Primer país Suecia Italia 1934 Italia 1934 Después de Uruguay ganando como local 4-2 en la hora ¿Hay punto extra por explicación? O no, vamos con la otra Pero hay mucha gente del otro lado No vamos con la explicación y tampoco resta Así que arriesguen los dos Muy bien, entonces vamos a pulsar ¿Cuál era el brazo más hábil? ¿Cómo? ¿Cuál era el brazo más hábil del tenista? ¿Quién es como vilas? Sí, Fernando La zurda Por supuesto, la izquierda Muy bien ¿Qué deporte practicaban en el clásico de la televisión argentina? Titanes en el ring ¿Sí, Marta? ¿Lucha libre? Claro, lucha libre o catch O catch No lo vi No lo vi No lo vi Ya lo vi Vos agarraste más 100% lucha Sí, mi primo me contó Yo no Agarraste 100% lucha más joven No, con Biloni Ya te conté Voy a fiestas de 15 de las hijas de mis amigos Hiciste película Y momento del baño es único Porque entran los pibitos que tienen 15 Yo ya un boludón grande Y eran los que hace 10 años con 5 o 6 veían 100% lucha Claro Crecieron con vos, Leo Como yo El amigo de Biloni, dicen El amigo de Biloni Nosotros crecimos con vos, Leo El nombre no me lo saben Con el periscopio Con tomarlo con soda Crecimos con vos nosotros Tenemos todos los discos ¡Qué vejez! ¿A qué deporte se dedicó profesionalmente Cecilia Ronioni? Ok ¿Sí, Marta? Correcto ¿Hockey sobre Césped? Bravo ¿De qué club es hincha el fanático conocido como Tano Pazman? ¿Sí, Marta? River Correcto ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Me desenchufaron Decirle a Pepo Que me desenchufaron en el puchador Pepo me desenchufaron en el puchador Va de la mano de minuto a minuto Ojo, eh ¿En el territorio de qué actual país nació el tenista Novak Djokovic? Marta Serbia Por supuesto Fernando, si él aprieta primero no podemos hacer nada Yo dije que era visitante Última de esta primera rueda para repasar puntaje ¿Qué símbolos bordados en la camiseta de la selección argentina indican cuántos mundiales FIFA ganó? Sí, Fernando Las estrellas, Leo Las estrellas, correcto Puntaje BB Arriba Martín por la mínima 50 puntos para él 40 para Fernando Carlos A mí me gustaría eso Me gustaría que directamente nos dirijamos a él como Marta Perfecto Martín por la gente ¿Cuál de los de Martín? Él es Marta Bien Un referente también ¿A quién te dice Martín? Ahí no sé, yo a Bebe lo escucho todas las mañanas que me diga como quiera Ahí está Pero ¿quién te dice Martín? Nadie Y mi novia porque Marta es medio fuerte, viste Al aire que es bien le decimos Martín Cuando se enoja me dice Martín si no facha Y después le dice ¿Pero ya lo escuché llamarte de otra manera? Sí, pero no lo comenté En la pista de baile No lo digas a la Te dijo dale Terminála ¿Y cuánta razón tenías? No es como Lorena No ¿Quién es el manager del Club Atlético River Plate? Sí Marta Francescoli Claro, por supuesto Lenzo Fanático de este programa también ¿Cuántos títulos de Fórmula 1 ganó el fallecido Ayrton Senna? Nadie pierde Marta Aprestá bien ¿No anda? Marta Lo hemos contado Y Cristina Me parecía Rígoli Por citar gente del nuevo Sí, claro Obvio Escuchame Escuchame Le hablás derecho a él ¿Quieren que me vaya? Me voy Está muy bueno el documental de Ayrton Senna ¿Ya te lo comenté esto? Se lo comenté a otra persona ¿Mirá bien? Sí, sí ¿El documental? El documental de Ayrton Senna Sí, muy bueno Sí, la película ¿Qué significa la sigla URBA en Argentina? Si no nos vamos a ir a mi casa Dale Si no nos podías ir a 10 pies mañana Y no Unión de rugby de Buenos Aires Correcto Muy bien Hombre de rugby O sea Tanero Ocosia y él Ajá Los demás son todos jugadores de los pubes de rugby Albanese Sí Simone De Bedia Agulla Sí, claro Un panel grosso Sí ¿En qué equipo jugó? Y en la URBA ¿En qué equipo jugó? ¿De qué color es la camiseta titular de la selección de... Fútbol de Holanda? Sí, Marta Naranja Por supuesto Muy bien ¿En qué club comenzó su carrera futbolística profesional? Sergio Punagüero Sí, Fernando Independiente Correcto, caballero Esta es muy fácil Muy fácil Tienen que esperar a que termine la... No pueden apulsar antes El que es pulsante pierde Ah, mirá cómo se acabaron ¿En qué ciudad nació el tenista? Juan Pico Monaco Marta Tandil Correcto Un abrazo grande a Pico Un abrazo grande a Pico Y a toda la gente de Tandil Conociste Tandil este año Por supuesto A mí me pasó el viaje anterior Porque van llevando de agente por tours Sí Entre Zabala y Pico ¿Viste? La humilde morada del señor Pico Monaco También la de Mariano Zabaleta Así que gracias Me reciben muy bien Bien humildes las dos Están las recorridas por propiedades Por campos Y te digo O gasoleada Ocho hectáreas ¿Cuánto tenés? ¿Eh? De acá para allá es desde El Potro ¿Cuánto tenés? Uy, usted Se lo merece La han trabajado mucho Sí, por supuesto Sacan el postnet En buena hora En buena hora ¿Cómo es apodado el club Huracán? Sí, Fernando Quemeros, el globo, todo Sí, correcto Sí ¿Cuál es el puntaje máximo Que se puede obtener en bowling? Fernando En serio, tío No voy a mentir Cuando haga el desafío bowling acá No hay con qué darme Pero no sabés los puntajes Soy muy bueno ¿Cuánto es el máximo? 150 No, 300 Ah El doble Porque vos siempre tirás a la mitad Sí, pero yo jugaba Yo me tenía aquí Yo jugaba hasta Hasta el 5 Así estrés Y me iba ¿En qué deporte se destacó Roberto Durán? Sí, Fernando En boxeo Por supuesto Mano de piedra Durán Mano de piedra Viejo es el viento Y aún sigue soplando Qué lindo lo que decís Última, gracias Emociones Además de Juan Vizcaíno ¿Quién es el entrenador adjunto Del Atlético de Madrid? Sí, Fernando El mono Burgo Correcto Segunda vuelta que acaba de finalizar Y los puntajes marcan Que tenemos Qué bebé Estiró la diferencia Marta Tiene 110 puntos 70 para Fernando Ah, no sabía No sabía que no sumaba yo No, no sabía Está perdiendo por cuánto Me dijiste que no los vi 110 a 70 Ya dio muestras Ya dio muestras Lo que se hace con los números En el bowling, ¿no? En el bowling Ya dio muestras Falta una vida Y mucho juego por delante El siguiente lo va a explicar Bebé Pero por ejemplo En los 50 puntos Que te daría Una de las baterías Rápido y Furioso Ya lo estarías pasando Así que calma Hay tiempo, Fer Calma que vamos bien Hay tiempo Vísteme despacio Que tengo prisa Dijo Napoleón Igual no llegó Bebé, próximo juego Jugamos a ¿A qué te suena? Marta y Fernando Tendrán que escuchar Los primeros 5 segundos De un audio que va a sonar Y después van a estar Habilitados a pulsar y contestar El primero que pulse Va a dar la respuesta Y si es correcta Suma 10 puntos Bien, nunca mejor explicado Este también es con pulsador No pueden pulsar Antes de que van a ver Los 5 segundos en pantalla Termine Yo pulso después Y tampoco funciona No se haga el cancillo Porque cuando apretó salió ¿A qué te suena? ¿A qué mundial te suena La siguiente canción? Tiempo 5, 4, 3, 2, 1 No pierden puntos Estados Unidos No pierden puntos Haceme la caridad de pulsar Gracias ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Al mundial de Estados Unidos? No, no Esto perteneció a Corea-Japón 2002 No supe reconocer No supe diferenciar Si era una cortina del programa O si realmente era la canción del mundial Era la canción del mundial Porque yo bien te dije Es la canción Está también musicalizado este programa Se nota la presencia de Bebé Yo te iba a decir Es Daniel Sí, yo te iba a decir La clínica adventista Porque una vez llamé para mi turno Y tenía una llamada De espera Su llamada es la número 8 Y tenía ese ritmo Acá puede haber audios De muchas cosas Lo que viene a continuación Es a qué ex futbolista Les suena esta voz Buencochea, buenas noches Gracias por venir No le digo choque a los 5 Por nada ¿A quién pertenece esta voz? Tengo que decirle que para Estar concentrado Ah, pero sigue Una vez que pulsó Sigue, sigue José Sanfilippo A Sanfilippo, correcto Sí ¿Sabes lo que te iba a decir? ¿Sabes lo que te iba a decir? Me confundió la crucifita Que goleosamente le dije No le digo choque a los 5 A Goico después que se... No, te comiste todos los amagres, pibe Estaba la cabeza por venir Goicochía, buenas noches Me parece Enrique se llama de Madariada También ¿Eh? Yo no lo conocí